Visitamos el subcentro de La Paz, quien atiende con un nuevo sistema llamada 171 para sacar turno. El director encargado, Dr. Joel Hurtado, detalla este método para el usuario para evitar aglomeraciones que así se está atendiendo algunos meses en todos los subcentros del Cantón Guaquillas. Bueno, precisamente es un tema que lo tenemos muy confuso aquí en este momento. Bien, el método se realiza haciendo la llamada al 171 directamente. No necesita tener saldo, no necesita tampoco que sea un teléfono convencional o celular. Lo puede llamar desde cualquier teléfono, 171. Bien, este es un sistema que va a la llamada directamente para Quito. Una vez allá en Quito, se va a agendar 30 pacientes en nuestro caso y son llamados cada 20 minutos. Acá para atender la atención, para que tenga la atención. Estos 20 minutos se los utiliza en el examen médico, en conocimiento del paciente y también para llenar los registros que tenemos que hacer. Bien, eso es todo lo que en cuanto a lo de la llamada. Habla acerca del sistema de referencias y emergencias en el hospital base Guaquillas y sobre control de personas con diabetes e hipertensión arterial. Dentro del subcentro, lo que tenemos es consulta externa. El tipo de emergencias y de acuerdo al tipo de emergencias que estén, son transferidos directamente para el hospital. Así que, queridos ciudadanos, si tienen alguna emergencia o un paciente que se encuentre realmente mal, tienen que acudir directamente al hospital. No con una referencia de nosotros, sino acudir directamente hacia la emergencia de allá. Ya que ellos allá tienen un equipo especializado para la atención de la misma. Dentro de nuestras instalaciones, aquí en el subcentro, tenemos medicación para tratamiento continuo. Es decir, para controles de los niños, para controles de hipertensos. Escúchese bien, controles. Controles de pacientes diabéticos, más no, para poder salvaguardar a un paciente que se encuentre con una emergencia de dicha índole. Tienen que acudir directamente para allá. Y aquí es previa cita, como les digo. Aquí es la situación de una persona que se automedicó. Sí, así es. Hace unos minutos tuvimos la presencia aquí de un paciente hipertenso. Bueno, según lo que decía él. Pero al tomarle los signos vitales, se encuentra totalmente normal, con una presión de 120-80. Y descubrimos que el paciente se había automedicado con lo PIC de 600 miligramos. El paciente no es hipertenso, más bien tiene un triglicérido y colesterol bastante elevado, el cual no ha sido tratado. Pero actualmente, como ya acudió para acá, le mandamos a hacer unos exámenes de laboratorio, que es el protocolo a seguir, y posteriormente recibirá un tratamiento. E informa de la campaña de vacunación de las Américas que se está respetando el listado de estudiantes de las escuelas. Sí es, también estamos en el mes de la vacunación. Actualmente hicimos un listado, bueno, enviamos una petición a todas las escuelas y colegios de todo el Cantón Guaquillas para que nos puedan hacer llegar un listado de cada uno de los alumnos, ya que tenemos que hacer un porcentaje y petición para poder saber cuántos o alumnos. Y entiéndase bien, aquellos que no pertenezcan a las listas no serán vacunados. Así es, una vez más les recuerdo que el número es 171, no importa que el teléfono no tenga saldo. De cualquier tipo de teléfono pueden hacer la llamada 171. De su centro de La Paz, Mauro López Tero.